Es la lucha que da Joana Villagra, madre de dos niñas, 39 años, cáncer al cerebro, huesos y estómago. La historia de Joana es solo una de las miles que existen en el país. El reportaje de Tele 13 tocó esa fibra que hasta el momento nadie había querido profundizar. La realidad, esa dura realidad que impide que los enfermos terminales puedan retirar la totalidad de sus fondos de pensiones. Joana cuenta su lucha por seguir viviendo y obtener un medicamento que cuesta 4 millones de pesos mensuales. La que más necesita en este momento recibir ese aporte soy yo. En abril del año pasado esta realidad traspasó las pantallas. En 2021 el proyecto para el retiro de los fondos de pensiones de enfermos terminales se promulgó. El monto total en la FP se distribuye en 12 cuotas como renta temporal, pero además se descuenta una cuota mortuoria, pensiones de sobrevivencia. Lo que queda, eso, se divide en 12 meses. Y se va a enamorar un año en pagarme. Lo más probable que yo ya no exista. Un mes después, Mario dejó este mundo sin recibir ni un solo peso de sus fondos. Esta historia y muchas otras que se mostraron en el reportaje fueron reconocidas por el Premio Nacional de Periodismo en Cáncer. Vivir y morir en 12 cuotas obtuvo el primer lugar. Llevamos una realidad un poco dura a la pantalla y por eso estamos también emocionados, porque de alguna forma es un guiño a las personas que estaban en ese reportaje. A quienes participaron, a quienes contaron su historia y a quienes ya no están, este reconocimiento es para ellos.